Elementos del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, rescataron a 270 migrantes de distintas nacionalidades, quienes se encontraban en un hotel del municipio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz. De las 270 personas extranjeras que no pudieron acreditar su estancia regular en el país, 45 son menores de edad y 225 son personas adultas. Lo anterior se logró como parte de un operativo de seguridad por parte de agentes federales de migración, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, Protección Civil y Policías Municipales realizaron una visita de verificación en un hotel ubicado en la colonia Benito Juárez. Al confirmar la nacionalidad de este grupo de migrantes, se pudo constatar que 205 provienen de Guatemala, 33 de El Salvador, 28 de Honduras, 3 de Nicaragua y una persona de Ecuador. Las personas menores de edad y quienes conforman núcleos familiares quedarán bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia para su custodia y protección, en tanto que las personas adultas fueron llevadas a la estación migratoria de la entidad para continuar con su proceso administrativo migratorio. Para Noticias 12, Luisa Centeno.